¿Quieres patinar a la velocidad de la luz? Patines en línea, PlaySchool con luz. Pide los auténticos. Patines en línea, PlaySchool con luz. En tres sencillas etapas patinarás en grande. Con los patines en línea, PlaySchool con luz, puedes patinar desde que amanece hasta que anochece. PlaySchool tan grande como yo.